Ese amor llega sin esa manera Ese amor llega sin esa manera No tiene la culpa Amor me comprenda Amor en el pasado Vem ve rey, vem ve rey, vem ve rey Vem ve rey, vem ve rey Vem mole, vamos mole Porque mi vida yo la prefiero vivir así Cuando leía, cuando leía Porque mi vida yo la aprendí en mi vida, sí No me da perdón de Dios Con en mi vida la fortuna de entre sí El destino del desafarado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Era imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí en vivir así